Intento de robo en San Martín. Marcos Barroca, buen día. ¿Cómo te va, Franco, Natalia? Buen día, exactamente. Aquí estamos, en esta estación de servicio ubicada en San Martín y Rodríguez Peña. En este lugar, en horas de la madrugada, llegaron entre 6 y 7 delincuentes encapuchados en dos autos de alta gama, un Mercedes-Benz y un Audi. Se bajaron, fueron directamente a la garita de seguridad, donde estaba justamente un guardia de seguridad trabajando. Lo trajeron hasta este lugar y trataron de llevarse este cajero automático, pero finalmente no pudieron. ¿Qué pasó? Bueno, como la puerta estaba cerrada, intentaron con una barreta abrirla. Eso hizo estallar el vidrio de la puerta, como lo ven ustedes, que quedó completamente destrozado en este lugar. Y después, con un hacha, intentaron sacar este cajero automático que están viendo ustedes. Lo golpearon en distintos lugares, estaban a punto de atarlo con una soga para arrancarlo directamente de cuajo de este lugar, cuando aparecieron dos patrulleros de la policía bonaerense. Allí comenzó un enfrentamiento, un tiroteo, y esto obligó a que los delincuentes se fueran de este lugar, sin herir absolutamente a nadie, por suerte, y fracasando en su intento de llevarse este cajero automático que están viendo ustedes. Por ahora, no hay detenidos, claro, está trabajando aquí la policía, tanto del municipio de San Martín como la policía bonaerense, y se espera llenar novedades de los delincuentes que, repetimos, eran entre 6 y 7 encapuchados y que vinieron en dos autos de alta gama.